Hoy estoy aquí en Bogotá para hablar con la Presidencia de la República, porque estoy muy preocupado que ante el vendaval que sufrió nuestra gente en Quindó, esta es la fecha que todavía no se ha hecho presencia real para la solución de los problemas. Es que frente a una casa destechada, frente a una institución que se quedó sin techo, que las láminas se cayeron, eso no hay espera para que los niños tengan la oportunidad de estudiar. Por consiguiente, quiero que el gobierno nacional abra los ojos y mire que en Quindó necesitamos solucionar este problema, porque nuestra gente, es inaudito que la gente siga sufriendo un problema y este es el momento que no se le ha dado solución. Nosotros consideramos que hay que hacerle frente a un problema. Si esto hubiera sucedido en Bogotá o en Medellín o en Cali, con seguridad que el mismo día se habrían presentado los helicópteros para solucionar el problema de la comunidad. Pero como se trata de una comunidad afro, una comunidad negra, una comunidad sufrida, no hay presencia. Sabemos que el presidente de la república tiene interés en la solución, pero necesitamos mayor agilidad en la solución de estos problemas, porque la gente no acepta más que siga sufriendo este problema, y más si me cuándo en Quindó está lloviendo todos los días. ¡Gracias!